Y bueno, bienvenidos chicas, chicos a Women Who Code una vez más. Hoy vamos a tener un meetup con Uber, Uber Adrián, me perdió el resto. Pero este compañero es un teso, lleva 15 años en este tema de desarrollo web, en general en el área de tecnología. De hecho, ahorita nos estaba mencionando que estaba siendo promovido como mentor en, ¿cierto? Como mentor, ¿cómo era? En Stack Overflow. Como algo así. Apenas me enteré, tengo que revisar ahorita. Imagínense, imagínense la eminencia. Así que por favor. Ay, claro, eminencia. Por favor aprovechen este tema de hoy. Hoy vamos a empezar con lo básico. HTML y CSS, las bases del desarrollo web. Y bueno, vamos a ir avanzando para que en la próxima reunión que tengamos, vamos a hacer el workshop de lo que hoy aprendemos. Así que muy juiciosos, como Linda les ha enseñado, tomar nota, hacer preguntas y estar súper pendientes y muy participativos en la sesión. Pueden desmutearse. Si quieren hacer preguntas, la pueden también poner en el chat, pero la idea es que sea algo bastante interactivo. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, Uber, bienvenido y adelante. Listo. Bueno, entonces, gracias primero que todo. Pues a Linda me le metí porque yo hace rato quería hacer cositas como esta. Bueno, les cuento, yo ahorita estoy dando mentorías gratis, ¿cierto? A todo el que quiera aprender conmigo, pues ahorita mis redes sociales pues le van a pasar lo también. También les quiero contar, pues, les quiero pedir perdón por dos cositas. No tengo tildes en mi teclado, entonces no van a haber ninguna tilde en la presentación. Y lo otro es que a veces hablo muy rápido, a veces me emociono y empiezo a hablar muy rápido. Entonces, si no se me empieza a entender, porfa, me ponen freno. ¿Listo? Bueno, entonces, me dijeron que esto era muy básico, que solamente queríamos aprender los conceptos básicos de lo que era HTML y CSS. Digamos que esos como tal son los pilares fundamentales de lo que es el desarrollo web. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué será HTML? HTML. Hiperlenguaje de hipertexto de marcas. Hipertext Language Markash. Hipertext Language. Es el lenguaje que usamos para construir páginas web. Es el estándar prácticamente. Por ahí otras cosas parecidas, pero lo que hacen al final es que generan HTML. Entonces, si usted quiere aprender HTML, si usted quiere aprender web, de verdad, si yo sí le toca aprender HTML. Entonces, ¿qué hacemos con HTML? Con HTML escribimos básicamente las estructuras de las páginas web. Y consiste en una serie de elementos que le dicen al navegador que tiene que mostrar. ¿Cierto? ¿Y cómo lo muestra? Ay, porque dice para atrás, por Dios. Listo, bueno. Entonces, la estructura básica de un documento HTML siempre tiene estos elementos, los elementos básicos. Entonces, tiene el Doctype. El Doctype es lo que le dice... Ay, yo tengo el detallito aquí. ¿Cierto? El Doctype representa el tipo de documento y le ayuda, pues, al navegador a mostrar las páginas correctamente. Dependiendo del co... El Doctype podemos decir que es para web, para móviles, cositas y por el estilo. Ay, Dios. Perdón, perdón. Hace rato no hay representaciones aquí. Bueno, listo. Bueno, entonces, como vemos, esta estructura suave, chiquita, pequeñita, nos renderiza esta paginita web que tenemos aquí. Entonces, aquí dice mi primer encabezado, mi primer párrafo y ya vamos a ver qué significa cada una de estas cositas. Bueno, listo. Entonces, el Doctype ya les conté lo que era. Tenemos también los elementos, ¿cierto? Los elementos, un elemento HTML viene, arranca en el tag inicial, ¿cierto? Todo su contenido es parte del elemento y termina en el tag final, como su nombre nos dice. Bueno, tenemos elementos básicos, como el H1 y el P. Y también tenemos otros elementos, pues, todavía un poquito más interesantes. Bueno, los elementos, todos los elementos pueden tener atributos. Que son los atributos como tal, nos proveen más información acerca de los elementos. Y también algunos nos modifican el comportamiento del elemento como tal. Siempre se deben usar en la etiqueta inicial, nunca en la de cierre. Y la mayoría de ellos, pues, vienen en la forma, en nombre, valor. Hay algunos que solamente componen la etiqueta, sin necesidad del valor, funcionan. Listo, ¿qué más? Bueno. Bueno, tenemos elementos semánticos. Esos elementos semánticos, lo que nos ayudan es a que, además de darle forma, nos dan como contexto. De lo que hacen las páginas como tal. Tenemos el header, el navegador, el nav, que normalmente se usa para mostrar los links y toda esta cosa de navegación en una página. Tenemos secciones, las secciones son para agrupar elementos de una página. El artículo, el artículo, lo que me dice, es un componente que por sí solo tiene sentido dentro de mi página. Normalmente se usa para poner blogs, para poner noticias, cositas así. El aside, el aside es información adicional, complementaria, que yo puedo tener en mi página. Por ejemplo, lo que son mis partners, o blogs amigos, cositas por el estilo. Y el footer, que en el footer normalmente lo que se pone son cositas en general, sitio web y también algunos links de ayuda. Listo, y yo voy como que muy rápido, tengo que hablar un poquito más porque se me está acabando la presentación. Bueno, listo. Entonces. ¿Qué más? Además de para armar HTML, también necesitamos el CSS. ¿Qué es el CSS? CSS es el Cascade Installing Shed. Son hojas de estilo encascada. Y describe cómo los elementos son mostrados en la pantalla, en papel u otros medios. ¿Cómo así que en el papel? Sí. En otros, por ejemplo, el print, para hacer impresión, tenemos que usar también una hoja de estilos. Para que se vea, pues, porque no es lo mismo mostrar una página web en un monitor, a mostrarlo en una hoja de papel, o a mostrarlo en un dispositivo móvil. Listo. Entonces, depende del dispositivo, tenemos que cambiar también el CSS. Una cosa muy chévere del CSS es que con una sola regla CSS podemos controlar el comportamiento, la forma de un montón de elementos HTML. Listo. Y digamos que la forma más común como se usa, normalmente, pues, ahorita en la web, es como archivo CSS. Digamos que cuando estamos usando frameworks de frontend, por ejemplo, React, Angular, todas esas cosas, hay unas vainas que se llaman JSS, que es tener el CSS como el entero JavaScript. Sí, eso ahorita está popularizando mucho. Casi todas las aplicaciones modernas se hacen así, en esa manera. Pero el 99% de las aplicaciones están hechas hoy en día que están en Internet, están hechas con archivos CSS, CSS y con código también ahí embebido. Listo. Bueno. Bueno, normalmente esto es el contenido de un archivo CSS o de un tag style en una página web. Tenemos, tenemos, todavía no lo puse. Ay Dios, maldita sea. Bueno, tenemos, será así. Listo. Entonces tenemos. ¿Y tratando, chicos, cómo van? Voy muy rápido, mucho espacio. ¿Quieren ver más acción? Ahorita les prometo acción, tranquilos. Firmó la teoría y luego la acción, ¿sí o no? Ahorita nos muestras eso, cómo van. Ajá, sí. Ahorita muestras. Sí, muchachos, tranquilos, tranquilos, que si no sienten que ha aterrizado el concepto, ahorita nos van a dar ese ejemplo. Marcela, muy bien. Marcela, eres de nosotros. Un más uno, porfa, si van entendiendo. Muy bien, más unos, más unos. Ahí están viendo esos más unos. Muy bien. Entonces, digamos, entonces, Uber. Listo. Bueno, entonces, bueno, entonces, los componentes de una regla CSS, normalmente están formados por un selector. En este caso, el selector es el H1. Y unas declaraciones. Las declaraciones siempre están dadas en parejitas. Del nombre de la propiedad que yo quiero modificar, o de que quiero alterar, y el valor de esa propiedad. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos. Tenemos el color y tenemos el font size. Listo. Creo que me adelanté un poquito. Yo me devuelvo un, solo un tris. ¿Por qué no me está todo bien? Listo. ¿Si era aquí? Sí, era aquí. Bueno, listo. ¿Qué pasa? El HTML debe ser usado solamente para darle forma a las páginas web. Nosotros para estructurar qué vamos a mostrar, no cómo lo vamos a mostrar. Y esa es la idea. Listo. Pero algún día, a algún genio se le ocurrió, que eso pasaba antes. A mí me tocó pelear con eso. A ustedes ya no, pero eso pasaba antes. A algún genio se le ocurrió empezar a poner taxitos que me modificaban la forma de una página web. Taxitos como por ejemplo el font. Taxitos como por ejemplo el bold. Cositas de esas. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que si yo quería tener, yo no tenía uniforme a mis páginas. Porque yo tenía un montón, por todo lado tenía repartido un montón de taxitos font. Que me le daban forma a un pedacito de texto en especial, en específico, en una sola página. Y si yo quería que toda mi página web fuera uniforme, pues me tocaba ir lugar por lugar a cambiar eso. Listo. Con SSS no se necesita hacer eso. Ya entonces digamos que esa fue la justificación para salir con eso. Listo. Entonces ahora sí está la estructura pues de los selectores. Entonces ahora que son los selectores. Los selectores normalmente se llaman selectores CSS. CSS. Son usados para seleccionar o encontrarse elementos en HTML. Casi siempre que usted trabaja con cualquier framework. Con cualquier herramienta que tenga que procesar HTML. Normalmente usted debe aprender selectores. ¿Cómo así? Sí. Si usted está usando herramientas, pues obviamente con CSS. Hay que aprender selectores CSS. Si usted está usando, por ejemplo, jQuery. Hay que aprender CSS. Si usted está usando algunos frameworks de pruebas. Le toca aprender CSS para poder seleccionar el elementico que está probando. Si está haciendo web scrapping. También. A usted le toca saber todas estas cosas. Porque como usted tiene que seleccionar. Por ejemplo, para recorrer una tabla. Entonces tiene que estar el selector para recorrer una tabla. Cada registro. Cada row de una tabla. Y cada tico. Entonces el selector CSS es súper importante. Eso cambia vidas. Bueno. Entonces los selectores CSS los tenemos en cinco categorías. Están los simples. Los simples que son, por ejemplo, el nombre, el name, el ID, el class de un elemento. Están los combinatorios que yo cuando armo, por ejemplo, que digo, este elemento es el papá de este otro. Este elemento tiene este hermano. Cositas así. Están los pseudo selectores. Que estos son los que me seleccionan un estado. ¿Cómo así que un estado? Sí. Por ejemplo, cuando yo tengo un link y quiero que este link me lo muestre de cierto color cuando ya haya sido visitado. O que me lo muestre de cierto color cuando esté siendo, cuando esté seleccionado. Que me lo muestre un input, un textbox, que me lo muestre de cierta manera cuando tiene focus. Todo eso es un pseudo, es una pseudo clase selectora. También tenemos pseudo elementos. Los pseudo elementos son aquellos que nos ayudan como a darle, a darle un toque más, más bonito a nuestras páginas. Por ejemplo, hay unos selectores que se usan mucho para flechitas y cositas así. Que son el before o el after. Que esos son dos punticos o cuatro. Y uno pone before y el after y el after y ahí puedes poner cositas. Y están los selectores por atributo. Que esos funcionan y es con base en lo que es como tal un atributo dentro de HTML. Listo. Y se basan ya sea en que existe el atributo o en el valor que tiene el atributo. Listo. Hasta ahí vamos más o menos claros. Listo, bueno. Sigamos entonces. Super, más o menos, más o menos, más o menos. Y yo voy para al contrario. Ay Dios. Hace rato no hago presentaciones con esta página. Entonces voy un poquito perdido. Listo. Entonces. Hay una cosa que pasa con CSS. Y en HTML en general. Cuando uno tiene una página web. Uno normalmente. Uno tiene un montón de páginas de hojas de estilos. Antes. Ahorita no. Pero antes. Antes. No antes se hacía así. Entonces por ejemplo. Digamos que uno se traía a Boostrad. Boostrad es un framework que es súper popular. Para construir páginas web. Entonces que me ofrece Boostrad. Me ofrece un montón de componentes. Y un montón de clases ya todo listicos. Para trabajar con eso. Cierto. Entonces yo tengo. Tengo mi librería de Boostrad. Tengo los estilos de Boostrad. Y además. Yo no quiero que se vea igualito. Como lo deja Boostrad. No. Yo quiero ponerle mi propio estilo. Cierto. Mi propio. Digamos que mis colores de marca. Cositas así. Entonces para hacer eso. Hay una cosa que llama especificidad. Esa palabra me va a dar muy duro. Y qué pena con ustedes. Entonces. Entonces. Hay veces que nosotros tenemos reglas. Que varias reglas aplican al mismo elemento. Cierto. Entonces el navegador tiene unas reglas. Para mirar cuál es la regla que gana al final. Cierto. Entonces. Entonces para esto los selectores tienen cierta. Cierto. Cierto peso. En esta especificidad. Entonces por ejemplo. Hay un selector universal. Que es el asterisco. Si usted pone asterisco. Eso le afecta a todos los elementos. Y toda la página web. Que obviamente como es el universal. Es el que tiene la prioridad más baja. Cierto. Hay otro. Que son los selectores de ID. Que es el numeral normalmente. Y ese tiene la prioridad más alta. Entre comillas. Porque hay unos. Que no los usen por favor. Que son los inline. Los inline. Tienen la más alta prioridad. ¿Por qué? Porque esos son los últimos que se aplican. Bueno listo. Vamos a ver. Esto lo tengo aquí. Se me ha olvidado. Bueno. Entonces cada lugar. Que cada selector. Tiene un lugar. Pues en. En esta. En esta rama. Entonces están los estilos inline. Que los estilos inline. Son normalmente los que se ponen así. En el elemento. Por ejemplo. Cuando usted tiene un. Un h1. Y le dice h1. Style. Color. Red. Listo. Ese es inline. Están en los IDs. Que uno a veces le pone IDs. A ciertos elementos en la página. Normalmente eso. Eso. Hay que evitarlo. Pero hay veces. Pues que sí. Sí se puede poner. Entonces estos son los que tienen. La segunda prioridad más alta. Después ya vienen los de clases. Atributos y pseudo clases. Que las clases son todo lo que es. Es punto. Los atributos base. Pone 90 entre ya. Entre. Entre. Entre corchetes. Y el focus. Y todo lo que son pseudo. Seudo clases. Se ponen dos punticos. Y alguna cosita adicional. Listo. Lady quiere hacer una pregunta. Tranqui. Se pueden desmutear. Sin ningún problema. No tienes que usar la manito. Eso pregunta. Ah, bueno. Ahí me escuchan bien. Sí, perfecto. Disculpame. Es que no sé si te entendí bien. Cuando hablaste de los IDs. Que es algo que colocamos en el código. Pero creo que dijiste que es algo que debemos evitar hacer. Algo que dijiste. En el HTML. Pero en el HTML. ¿Y por qué? Porque digamos que no es una buena práctica. ¿Qué pasa con los IDs? Los IDs deben ser únicos. ¿Cierto? Normalmente cuando uno pone un ID. Es porque esa cosa es de verdad única. Por ejemplo. Cuando una cosa de verdad es única. Cuando tiene un contenedor. ¿Cierto? Ese contenedor de verdad es único. Porque yo en una página. Usualmente. Solamente tengo un contenedor. Cuando una cosa es única. Cuando yo tengo un header. Una página solamente tiene un header. Ya. Pero ¿Qué pasa? Hay gente que le pone por ejemplo ID. A un input. Que el input es name. O dicen. Está bien. En mi página. Yo tengo. En esa página. Ese ID es name. Listo. Sí. En esa página. Pero puede que en otra página tengas otro. Otro. Otro mansito. Que se llame ID name. Y también puede ser que tengas componentes. ¿Cierto? Y cada uno en su paginita. Tenga ID name. Ya. Entonces en ese caso no debemos usar los IDs. Muchas gracias. Listo. Es eso. El ID solamente cuando nosotros sabemos que de verdad esa cosa es única. O si no pueden pasar cosas muy locas. Bueno. Listo. ¿Qué pasó aquí? Ah, me salí de pantalla completa. Bueno. Listo. Entonces tenemos. Y los de más baja prioridad serían los de elemento. Y los de pseudoelemento. Eso. Ahí están los H1. Los div. Todas esas cositas pues. Que digamos que son normalmente los que uno más usa. Ah, no. Les quería contar una cosa. Hay veces que uno coge alguna librería de terceros. Para la aplicación de uno. ¿Cierto? Eso pasa mucho con lo que es Angular, con React, con lo que es Boo. Ahorita no pasa tanto, pero igual sigue pasando. Y uno va a ver que en la librería lo que hace es que el estilo de los componentes se lo pone todo in line. Todo, 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 todo se lo pone in line. Cuando ustedes vean eso, descarten esa librería. ¿Por qué? Porque en la librería así no se puede personalizar para nada. O sea, sí o sí se ve como ellos quieren que se vea. Y la idea es que cada cliente, cada página web debe tener su propia personalidad. Ya, aunque igual todas las páginas web hechas en Bootstrap se ven similar. Pero la idea es pues que eso sí importa. Pero que cada paginita tenga pues su propio estilo, su propia personalidad. ¿Listo? Bueno. Bueno, hay otra cosa. Hay una regla que no es escrita. Que no tiene nada que ver con esto que pusimos ahorita. La vamos a ver en el ejemplo. Es que en CSS importa mucho el orden en que yo escribo mis reglas. Y el orden en que estas reglas son aplicadas a los elementos. Como así. Si yo tengo la misma regla dentro del mismo archivo. Siempre me va a ganar la última que yo tengo. Si yo tengo un import de un archivo de estilos. Siempre me va a ganar el último import. Listo. Si yo tengo un import de un archivo de estilos. Y dentro de esa misma página tengo un script style. Tengo un style element. Me va a ganar siempre el del style element. Y por eso es que si yo tengo un estilo online. Ese va a ser el de mayor prioridad. Listo. Y cuando uno encuentra con esas cosas. Es que le toca usar el import. Pero por favor nunca usen el import. Uno a veces encuentra errorcitos por ahí. Y cuando uno va a ver es porque por allá alguien está usando un import. Listo. Digamos que el import es la última opción que uno tiene para darle estilo a algo. Cuando de verdad uno no encuentra cómo mejorar la especificidad del elemento que uno quiere modificar. Bueno, yo creo que... Uber, no te escuchamos. Ay, me muteé. Ahora, ¿cuánto tiempo estuve muteado? Cuando... Desde antes de pasar la... Mejor dicho, esta. No la escuchamos. ¿No escucharon nada de acá? Sí, como 10 segundos. Sí, fueron 10 segunditos. Ah, bueno, qué susto. Qué susto, qué susto, qué susto. No, porque yo veía caras de gente asentiendo. Bueno, listo. Bueno, entonces. Entonces, sí, lo del estilo no le importa. Lo del estilo. Bueno, listo. Bueno, súper bien. Ahora. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, listo. En CSS hay una cosa que son las unidades. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque digamos que CSS tenemos... Como estamos mostrando cosas, ¿cierto? Entonces, para esas cosas que debemos mostrar las necesitamos medir. Por ejemplo, queremos una fuente de este tamaño. O queremos que un encabezado tenga este tamaño. O queremos una imagen de tal tamaño. ¿Cierto? Para eso tenemos en CSS unas unidades de longitud. Entonces, tenemos dos tipos de unidades de longitud en CSS. Las absolutas y las relativas. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es... Les voy a contar cuáles son. Primero que todo, entonces. Muy chistoso, pero tenemos centímetros. Tenemos milímetros. Tenemos pulgadas. Que las pulgadas de momento son un equivalente, pues, en píxeles. Tenemos las píxeles. Que es más o menos relativo. Porque digamos que depende, pues, la resolución de la pantalla. Tenemos puntos. Que es una proporción en pulgada. Y tenemos las picas. Que eso nunca la había usado. Y haciendo la presentación fue que las vi. No las conocía. Bueno. Listo. También tenemos las relativas. Las relativas. Tenemos... Tenemos las M. Que son relativas a la fuente. Que yo uso el tamaño de fuente. Que es del elemento en el que estoy. Tenemos EX. Que esa nunca la he usado. Raramente usado. Eso es relativo a la altura de la fuente. Eso es muy, muy loco usarlo. Listo. Esto... Tampoco lo usaron clave a las CH. Las REM. Uno sí lo usa más a menudo. El REM lo que quiere decir. Es muy parecida al M. Pero el REM lo que hace es que toma como fuente la... Toma como fuente base la fuente definida en el root. O sea, el primer elemento. El body. Listo. Ya tenemos las unidades virtuales. Las del viewport digo. Las del viewport. Estas son muy usadas. Sobre todo con móviles. Y estas equivalen. Cada puntico de estas. Equivale a un punto. A un punto porcentual. Ya sea del ancho. Si es el... Si es de BW. O a la altura. Si es BH. ¿Cierto? Estas más bien usaditas. Por ahí nos preguntas, Aris. Que qué tan usual es encontrar medidas en... ¿En qué? En BW. Y BH. Listo. Eso se usa mucho para móviles. Ahorita que uno trabaja tanto con hacer páginas responsive. Que es una página responsive. Una página responsive es una página que se debe ver bien o decentemente en cualquier resolución. ¿Cómo así que en cualquier resolución? Sí que se vea bien en un computador de pantalla grande o en un televisor o en un smartphone o en una tablet o en un reloj. ¿Cierto? Eso es un responsive. Sino que igual uno tiene que ponerle límites al responsive. ¿Cierto? Uno cuando está definiendo el responsive uno dice no vamos a soportar desde el iPhone hasta el monitor de 27 pulgadas. Por ejemplo. Entonces en estos casos se usa con relativa frecuencia lo que son los... Las dimensiones relativas al viewport. Listo. Y ya dependiendo si uno lo está usando pues para la altura o para el ancho ya usa pues la correspondiente. Listo. Bueno. También están las Bmin y las Bmax que son similares aunque igual tampoco nunca las he usado. Y otra que se usa bastante que digamos que las BH, las virtuales, las del viewport fueron reemplazadas. Les reemplazó esta que es la del porcentaje. Normalmente que uno casi todo lo saca asombrado a hacerlo con porcentaje cuando trabaja en relativo. Listo. Bueno. Entonces ¿Cuál era la recomendación que les quería contar? Se atreve la presentación. Entonces. La recomendación que les quería decir era que... ¿Esto por qué no me va a dar? ¿Eh? ¿Vuelvo a empezar? No. Ah bueno. Listo. La recomendación que les quería dar era que la idea es que uno siempre defina una sola... Un solo tamaño absoluto. Solamente uno. ¿Cuál? El de la fuente raíz. ¿Cierto? El que toma el reino. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que la página sea más fácil responsiva. Eso me ayuda a que la página se vea mejor en cualquier resolución. Listo. Y ya de ahí para allá todo lo demás se haga a partir de medidas relativas. Listo. Usar mucho LM. LM es lo que más se usa. ¿Cierto? Y también el porcentaje. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Cómo van chicos, chicas? Más uno si vamos bien. Disculpame, yo tengo otra. Creo que es que nos dijiste que esta de Picas y Points casi no se usa, ¿cierto? ¿Has escuchado de algún momento donde las podamos ver o incluso en mobile o algo así? No, es que yo creo que eso son cosas como, no sé, de pronto usarán los ingleses, no sé, como esas cosas que en Estados Unidos usan una cosa y los ingleses otra. Pero no, mi idea de dónde se usen esas. No, no, nunca las, más cuando las estaba haciendo la presentación porque las vi. Normalmente las conocidas son píxeles. Sí, normalmente se usan píxeles para todo. A veces hay gringos que usan pulgadas. A veces, pero igual no es tan usual. Y ya hay para allá ni centímetros, milímetros, no. Y lo que sí se usa un montón son las de EM usamos mucho. Porcentaje se usa bastante. Y ahorita están cogiendo mucha fuerza las de, las de Viewport. Por mobile, ¿cierto? Sobre todo por mobile, por responsive. Gracias. Por aquí me preguntan que si puedes repetir porfa lo último sobre las medidas, las recomendaciones. Listo. Entonces la recomendación es definir solamente una sola medida absoluta. ¿Cuál sería esa medida absoluta? No sé, la del texto global que uno quiera definir. ¿Cierto? No sé, de pronto ahorita lo hacemos. La idea sería definir una sola medida absoluta que normalmente se hace en píxeles. Y ya de ahí para allá, todas las demás se harían con relativas. ¿Con cuáles relativas? Normalmente las que más gustan normalmente son las EM. ¿Cierto? Que dependen de ese tamaño universal que uno ha definido porque dependen de ese font size. ¿Cierto? Dependen de eso. Y también se usa mucho porcentaje y también están tomando muchas fuerzas. Esta es la del viewport. La del ancho del viewport y la altura del viewport. El viewport no les he explicado lo que es. El viewport es lo que se ve en la pantalla. Ya. O sea, por ejemplo, en este caso, el viewport viene a ser... Yo si puedo hacer cuadritos aquí. Bueno, yo no puedo hacer cuadritos aquí. Pero el viewport viene a ser desde el final de la barrita de... Desde mi barra de... De bookmas. ¿Cierto? Hasta que al final. Ese es mi viewport en este momento. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? Por ahora vamos bien. No hay más preguntitas. Bueno. Entonces ahora... Entonces ahora vamos a... A hacer un poquito de HTML aquí. ¿Cierto? Entonces tenemos esto. Esto es lo que habíamos dicho ahorita. Tenemos nuestro doctype. Nuestro doctype le dice que esta página que esto va a ser HTML. Tenemos el header. El header nos sirve principalmente para... Se usa sobre todo como herramienta de SEO. Search Engine Optimization. ¿Cómo así? Sí. Si yo tengo buenas etiquetas y buenos metatags en mi header. En los buscadores de Google. Bueno, los buscadores. Ahorita solamente me ocurre Google. Ah, no. Es decir, el Bing y todas esas cosas. Me lo van a posicionar mejor. Ya. En sus motores de búsqueda. Entonces para eso hay una carrera sola para eso. Son los CEOs. ¿Cierto? Que son los expertos en Search Engine o Optimization. Entonces aquí están los metatags que sirven para eso. El metatag también me dice cómo debo mostrarla. Si estoy en móvil. Todo eso también me lo dice el metatag. Bueno, entonces eso es lo que hay en el header. Lo del header normalmente no se ve. Lo único que vemos del header es lo que ponemos aquí en el title. Que ese title se ve normalmente en la pestañita. Bueno, aquí no tengo pestañita. Pero lo que se ve en la pestañita del navegador. Listo. Lo que se ponga aquí en el title se ve acá. Listo. Y otra cosa que también se pone aquí es el... El Fab Icon. El Fab Icon que es este manchito de aquí. Listo. Este chiquitico. Todo eso se pone aquí en el header. En el header. Este header es diferente del header. Listo. Bueno, entonces. Eso era lo del header. Tenemos el body. El body es como tal lo que yo quiero mostrar dentro de mi página web. Listo. Digamos que hay veces que uno le pone eventicos. Pero esto ahorita ya no se usa mucho. Antes se usaba bastante. Y ya entro a mi paginita web. Ahí sí ya tengo cositas. Entonces, por ejemplo, ¿Qué cositas tengo? Ya tengo mis elementos. En este caso, por ejemplo, tengo un div. Que tiene un atributo ID y sería el app. Digamos que uno ve mucho esto cuando está viendo aplicaciones tipo React, tipo Angular. ¿Por qué? Porque normalmente esas aplicaciones usan este ID. Lo usan para anclar todo. Todo lo que le inyectan ellos con el JSS. Listo. ¿Alguna duda está ahí? Estaba preguntando ¿Qué estabas usando? Si eso era Visual Studio Code, pero es Code Sandbox. ¿Cierto? Eso es Code Sandbox. Una paginita. Sí. Hay un montón de paginitas como esta. Estas de las más. En tiempo real los cambios. Sí. Digamos que esta es de las más usadas porque es de las más antiguas también. Listo. Aunque ya me di cuenta que con. Que con WebStore también puedo hacer esto. Pero no lo, no lo querían saber con ustedes. Apenas lo ensayé. No podemos hacer algo aquí en vivo con ustedes. Pero todavía no. Enhorizontes tenemos un div. Tenemos script. Y creo que pasamos como volando por esa diapositiva. Tenemos elementos. Básicamente tenemos elementos de dos tipos. Listo. Entonces son de tipo bloque. De tipo bloque. Son estos elementos que como tal me llenan ellos solitos un espacio. Y nuevamente me ocupan todo el ancho de la pantalla. A no ser que yo se lo especifique de otra manera. Con un estilo. Por ejemplo, el div es de tipo bloque. También tenemos el P. El P también de tipo bloque. ¿Por qué? Hola. Esto es woman. Por Dios. Bueno. Se ha integrado nuevo y todavía no me acostumbraron. Y más que estoy un poquito nervioso. No sé por qué. Porque ganaste la cosa esa de mentor en Stack Overflow. Bueno. Listo. Entonces. Digamos. Estos dos tags son de tipo bloque. ¿Cómo así que tipo bloque? Si nos vamos aquí y le damos inspeccionar. Vemos que ocupan todo el tamaño que tienen disponible. Listo. Entonces, por ejemplo. Estos son tipo bloque. Listo. Yo cierro esto. Ay. No quería cerrar eso. Bueno. Listo. No puedes presionar aquí. No puedes presionar aquí. Bueno. Listo. Entonces son tipo bloque. Tenemos también otros que son de tipo inline. ¿Cómo así que inline? Si son elementos que solamente ocupan el espacio que su contenido les dice que ocupe. Listo. Y aquí hay una cosa. Que esta vaina por defecto. Ustedes ven que yo estoy poniendo. Que yo estoy haciendo elementicos. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pongo html. ¿Cierto? Ya me hizo todo. Listo. ¿Qué es eso? Hoy hay una cosa que llama emet. Que lo que me ayuda es que me hace estas cosas locas. ¿Cierto? Yo cuando tengo emet. Él me incluye todas estas vainitas locas aquí. Listo. Cambiamos esto por. Entonces me ahorra un montón de. Me ahorra un montón de código. Pero. Cuando no está aprendiendo. La idea es no usar esas cosas. ¿Por qué no me reconoció esto? Bueno. No sé. Listo. ¿Cómo no sé? Mejor lo ahorro todo y vuelvo a mi venta anterior. Ah. Capetica azul. Bueno. Listo. Entonces. Esa vaina se llama emet. Es muy chévere. Porque digamos que le ahorra un montón de código. Y yo puedo hacer cosas muy locas con emet. Entonces. Pero primero las que voy a mostrar. Entonces. Por ejemplo. Aquí digo. Soy un span. Entonces cuando vemos aquí. Preguntan que cómo se. Se llama eso emet. Cómo se escribe. Cómo se escribe. Ya se los pongo. Listo. Si vemos aquí el span. El span. El span solamente me ocupa el espacio. Cierto. Que está. Que. De su contenido. Ya. Yo puedo cambiar eso. Otra vez. O también de estilos. A través de estilos. Pero la idea. No es esa. Listo. Bueno. Entonces. Bueno. Discúlpame. Esa pregunta. De la que nos estás hablando. De los blocking. Cuando él ocupa todo el tamaño. Que tiene disponible. Es con respecto a qué. A las márgenes total. Al contenedor. Al contenedor. Cómo se que el contenedor es. Sí. Vamos a verlo. Style. Entonces. Eso es lo que no vamos a hacer nunca en la vida. Cierto. Dos puntos. Dos puntos. Y aquí. Entonces aquí vamos a poner 50%. Por ejemplo. 50. ¿Dónde está mi porcentaje? Aquí ya está mi porcentaje. Listo. Entonces ahora. Bueno. Inspect. Vamos a poner este mano abajo. Para que no estorbe tanto. Listo. Entonces. Listo. Ustedes vieron aquí. Se alcanza a ver. Están azulito. Cierto. Y de ahí para allá. Está en. Naranjado. Como amarillito. Cierto. ¿Qué pasa? Este compenedor ahorita. solamente tiene de tamaño 50%. Entonces yo dentro de este DIP pongo un P. Seguimos este P. Otra vez voy a llevar esto para acá. No. Mentiras. Esto está bien aquí. Entonces seguimos este P ya. ¿Vieron? ¿Por qué? Siguieron. Este P solamente tiene. El tamaño del contenedor. Listo. Si lo miramos con este. Este todavía abarca todo el tamaño. Listo. El de abajo. Que el de abajo no tiene el 50%. ¿Listo? Genial. Gracias. Listo. Bueno. Entonces. Entonces aquí estamos aplicando un estilo inline. Cierto. Vamos a hacer cositas aquí con esto. Entonces ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo. Te vamos a hacer por ejemplo aquí dentro de styles. Vamos a decir. Así que nuestros P. Cierto. Un selector por elemento. En esos P van a tener un color. Azul. Y vemos. Que mágicamente me va cambiando todos los cositos que yo tengo por acá. Cierto. Todo lo que es P me lo va poniendo azul. ¿Por qué? Porque tengo esta cosa así. Sí. Ahora yo pongo por aquí arriba. El asterisco. Creo que es el selector universal. Claro. Yo digo que esté. El font family de este. Y no sé qué font family puedo usar aquí. Vamos por font style mejor. Font. Style. Style. Pues. Listo. Vamos a decirle italic. Cierto. Vean que el velo me lo va cuadrando todo solito. Listo. Entonces ahorita solamente tenemos selectores de este elemento. Listo. Entonces ahora vamos a poner un selector de ID. Entonces. Para seleccionar por ID. Normalmente se hace con el numeral. El numeral me significa el ID tal cosa. Listo. Que vamos a seleccionar este mancito de acá. Entonces ahora este le vamos a decir. Que va a tener un. Un. Un altura. De. Doscientos PX. Es que te voy a apuntar ahora con un sofá de paz. Pero ahora. Listo. No. Eso no fue conmigo. Será que no? Background. Y background color. Para que se note. Vamos a exponerlo. En. El color bien chillón. Listo. Cierto. Entonces ahí. De momento tenemos esto. Entonces tenemos. Vamos a ver que tenemos acá. Entonces tenemos un ID. Cierto. Dentro de este ID. Le estamos diciendo que se va a tener un ancho del 50%. Cierto. Aquí con un estilo inline. También le vamos a decir. Que. Ya. Listo. Entonces aquí. Tenemos unos P. Y tenemos un textico ahí pegado. Y todo el rollo. Listo. Entonces la idea es nunca tener textico por ahí suelto. La idea es siempre usar tags semánticos. Para manejar el texto. Pero digamos que si uno tiene un título. Lo recomendable es usar H1. Hs. Los headers. Digamos que en este caso. Vamos a poner. Por ejemplo. Una. Es demasiado grande. Un H4. Puede ser. Listo. Ay Dios. Perdón. Todavía me enredo con mi teclado. Listo. Otra vez. Entonces H. H4. Y tab. Y aquí va a escribir. Hola. Hola. Listo. Entonces ven que se ve un poquito diferente. Cierto. Vamos a mirarlo. El H1 también es de. Es de. Es de bloque. Cierto. También ocupa todo el cosito. Y el rollo es que. Digamos que. También me ayuda con. Con mi cosita de SEO. También me ayuda el H1. Porque es un. Es un control semántico. Es un elemento semántico también. Bien. Listo. Entonces ahora sí. Entonces tenemos. Tenemos el body. El body dentro tiene un div. Con el. ID. App. Tenemos un H1. Con un span. Y un P. Los P. Nueventa son párrafos. Y los span. Noventa es texto libre. Listo. Y tenemos otro P. Por fuera del div. Que se llama solamente. Omenhukot. Omenhukot. Y ya. Eso es lo que llamamos ahorita. Entonces ahora. Quiero. Mostrarles algo. Entonces ahora. Yo quiero también. Yo quiero también. Cambiar mi. 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 Mi width aquí. Entonces aquí. Te voy a decir que el width no va a ser el de. Yo quiero no. Que este mi width va a ser el. El 60%. Por ejemplo. Listo. Entonces yo pongo aquí mi 60%. ¿Qué pasó? ¿Ven algún cambio? Yo no. ¿Cierto? A ver. Ponemos esto. Ahí sí. ¿Sí vieron? Cámara lenta. Pum. Listo. Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un style inline. Me va a pasar eso. Yo no puedo sobreescribirlo de ninguna manera. Bueno. Si de una manera. Que les decía ahorita del importan. Pero ¿Qué pasa? Los importan. No los debemos usar. Porque eso a la larga. Me trae más problemas. Que lo que me arregla en el momentico. Ya entonces. La idea es que si yo tengo. Algún el momentico. Algún estilo inline. Yo lo debo. Yo lo debo quitar. Listo. Debo encontrar la manera de quitarlo. Y si erras un componente externo. Pues ahí sí. Si o sí toca. Con el importan. Pero bueno. Listo. ¿Qué más? Bueno. Entonces ahora tenemos esto. Ahora voy a poner un P. Y ya este P va a tener. Font. Size. A este mal le vamos a poner. Font size. 32. PX. PX. ¿Cierto? Y también le vamos a decir. Que va a ser color. Blanco. ¿Quién sabe? ¿Qué pasó ahí? Ya saben chicos. Se pueden. Hablar. ¿Qué pasó ahí? Me cambiaste el color al párrafo. Pero es que no ha cerrado la etiqueta P. Por eso está aplicando todo ahí para abajo. No. No, no. A ver. Miren. Me voy a poner atrás. Tenemos un P. Hola. Y otro P. Es porque la colocaste a última. Entonces está tomando el último color. Ese es el rollo. ¿Cierto? Tengo dos P. Tengo dos selectores exactamente iguales. Cierto. Bueno. Que de pronto el ejemplo hubiera sido mejor si hubiera puesto este arriba. Sí. Ahí fue fallo mío. Listo. Ay Dios. Ay Dios. Este es a este. Ajá. White. Otra vez. Maldita sea. Bueno. Nos queda esto. Y ya. Listo. Entonces. ¿Cierto? Ahí va así. Entonces mejor el ejemplo es así. Si yo pongo esto. Lo pongo acá. Y me lo traigo para acá. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que después de ese. ¿Cierto? Tengo un P. Con el. Tengo exactamente el mismo selector. Que. 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 Que lo que voy a hacer es que me pone el color blue. ¿Cierto? Entonces como dijimos ahorita. El que está al final. Siempre gana. Listo. ¿Qué hay? Hay otra manera de poner al final. Sí. Digamos que el. 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 El hit. Puente se usa también para poner. Style. ¿Cierto? Yo también puedo poner CSS aquí. Entonces. Yo aquí pongo P. Color. ¿Cierto? Este es. Esto es el color negro. Es. Está lo. Ah, no. Es el color negro. Sí. Es el color negro. Pongo aquí. Este color otra vez. Se ha olvidado. Listo. ¿Por qué no me lo está tomando? Ay Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tengo malo acá? No sé que tengo malo acá. Se pone ahí. En el cosito este. Bueno. A ver. Vamos a hacer un experimento. Si lo pongo aquí. Ahí sí me lo tomo. Bueno. Entonces. Pareciera que en el hit. No puedo poner style. Creo que sí se pueden poner. De pronto son cositas de esto. Pero bueno. Listo. Entonces aquí. El punto era. Que quería mostrarles. Era que. Si yo pongo style aquí. Por más que yo ponga cositas acá. Si tienen el mismo selector. Siempre prevalece. El último que yo. El último que es leído. Y en este caso. El último que es leído. Es este de aquí. Porque está puesto aquí. En el HTML. Listo. Bueno. Entonces ahora. ¿Qué pasa? Si igual yo quiero. Que este. Sea. Pues más. Que tenga más prevalencia. Entonces. ¿Qué hago yo aquí? En este caso. Tengo alternativas. Yo puedo pensar. Bueno. Listo. Tengo el body. Cierto. Este es. Este. Este P. Este P de acá. Está dentro de un div. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer. En numeral. App. Ya aquí. Ya aquí empecé. A encadenar mis. Mis selectores. Cuando encadeno los selectores. Ellos ya tienen más. Pueden. Más. Especificidad. ¿Por qué? Porque ya no es uno solito. Ya tengo una unión de varios. Y así ya puedo empezar. A buscar mis estilos. Digamos que la idea es que uno siempre debe tratar de. De. No. No. No agrega reglas nuevas. Cosas locas. Sino que dependiendo del contexto donde esté. Ir agregando. Más. Especificidad. Al. Al. Al selector que uno quiera aplicar. ¿Quedó clara esa parte? Si no. No hay lío. Arian. Discúlpame. Yo. Estoy tratando de entenderlo. Es como. Eso es de memoria. O sea. Uno. ¿Cómo sabe qué tanta especificidad tiene un selector o no? O uno se la pone. Eh. No. Eso. Eso. Hay unas reglas. Cierto. Hay unas reglas. Las reglas. Eh. Están dadas por la gente del. De. Los de la web. Cierto. Los que vienen de la web. Hay una página que decía. Mostrar. Esmo. Voy a mostrárselas. Esta página. Que cuando uno está aprendiendo. Y siempre que uno trabaja con. Con. Con web. Tiene que tener abierta. O esta. O la demo. Si la. Developer. Cierto. Cierto. ¿Qué pasa? En. 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 W. Schools. Ahí. Eh. Uno encuentra de todo. Cierto. Entonces digamos que ellos aquí tienen un montón de ejemplos. Tienen también una cosita parecida a. 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 A esto. Sino que el de aquí no me gusta tanto porque. Toca darle este botón run. Ya me voy a hacer. Se me olvidaba darle al run. Y entonces. Entonces creo que no estoy haciendo nada. Cierto. Pero es lo mismo. Eh. Todo lo que yo hice. Lo saqué de acá. Que no lo puse en las referencias. Ahorita se los pongo. Eh. Bueno. Entonces. Eh. Igual. Cuando se aprende HTML. Cuando se aprende JavaScript. Cuando se aprende CSS. Esta página. Fundamental. Tenerla abierta todo el tiempo. Listo. Entonces digamos que aquí están las. Las. La. La regla de especificidad. Entonces otra vez. ¿Cuál es la. 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 La prioridad. La prioridad es. Primero van los estilos inline. Que eso no nos gusta. Cierto. Después. Sigue el de ID. O sea. El que va a numeral tal cosa. Listo. Después sigue el de. El. El de clase. El de clase. Ya lo vamos a hacer. El de clase. Son todos estos. Que por ejemplo yo. Yo a este. P. Le quiero poner. Class. Aquí le pongo. Saludo. Cierto. Entonces el de clase. Entonces como hago. Para que se me funcione. Para que se me funcione. Ya lo que tengo que hacer es. Cuando yo digo punto clase. Ya eso es saludo. Y aquí ya por ejemplo. Le puedo poner. No sé. Que le pongo. Font size. Es el que más se ve. Vamos a ponerle. En 40. Px. Punto y coma. Px. Punto y coma. Listo. Entonces. Entonces este por ejemplo. Este es de clase. Este es de clase. Digo. Sí. Este es el de clase. Bueno. Este es el que sigue. En especificidad. También están los de pseudo clases. Que más están. Y los otros que eran. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo aquí dentro de este. ID. Yo tengo. Yo tengo un hijo. Cierto. Y ese hijo se llama. Ese hijo es un span. Cierto. Yo quiero que ese span. Tengo muchos perros. Perdón. Si los escuchan. Entonces. Phone. Color. Color. Es algo que uno se confunde mucho. Una vez. Uno muchas veces se confunde. Con el color. De quien es. Siempre el color. Va a ser siempre el color. Del de la fuente. Siempre el color del background. Se va a llamar background color. Entonces aquí. La otra manera que tengo. De mostrar colores aquí. Es con. Les puedo mostrar. Con el nombre. Cierto. Con el nombre y el color. También los puedo seleccionar. Con el código hexadecimal. De tres dígitos. O con el código hexadecimal. De. 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 De seis dígitos. Como así. Sí. Por ejemplo. Yo pongo aquí. Ocho. 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 Cierto. Eso es un gris. Cierto. Yo pongo. Ocho. Cero. Cero. RGB. Eso es un rojito. Cierto. Yo pongo. RG. Ocho. Esto creo que es un naranjado. Esto no me lo sé. A veces es un verde. Estoy mirando el que no era. Esto es RGB. Listo. Entonces aquí tengo un. Listo. Y cositas así. Listo. Yo también puedo especificar los colores. En la forma RGB. Entonces ya para usar con RGB. Tengo que usar una función. Y con esta función. Estos son números. Desde el 1. Desde el 0 hasta el 255. Aquí pongo 255. Aquí pongo 123. 120. Puedo poner. Aquí pongo 0. Cierto. Y si quiero también puedo usar el alfa. Ya que el alfa. Lo puedo poner por ejemplo. 0.5. Entonces ahí ya me va a mostrar. Así más degradadito. Listo. Estos son los colores. Bueno. Entonces aquí tenemos. Un selector. De esos de compuestos. Que me está diciendo. Que me va a seleccionar. Todos los que son hijos. De este colorcito. Digo del ID. Vamos a hacer un experimento. Entonces. ¿Qué creen que pasa? Si yo dentro de este P. Pongo. Esto. Hola. Saludo. ¿Por qué no lo afectó esta regla? ¿Alguna idea? Pienso que. O más o menos ahí. No viene siendo hijo de. Del ID. Sino del. Del P. Del P. Ese es el rollo. Listo. Si. Cuando yo tengo esto. Es un hijo directo. Listo. O sea. No sirve que sean nietos. Todo el rollo por allá. Es un hijo directo. Ya. Entonces. Por ejemplo. Yo tengo dos electores. Muy parecidos. Si yo tengo por ejemplo. Ese. Y tengo. Numeral app. Span. Estos dos electores son muy parecidos. ¿Cierto? ¿Cuál la diferencia? Si yo a este le digo. El color. A este color le puedo poner. Orange. Este me va a afectar. Cualquier hijo. En cualquier nivel. De este. Cualquier span. En cualquier nivel. De este mansito. Listo. Y ponganme un color diferente a esto. Porque me están confundiendo. Si sea diferente. Se supone. Sino que por eso. No es una ciencia exacta. Se supone. Que este. Es más específico. Que este. ¿Cierto? Se supone. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo. Que estos son. No solamente los. Los de. Hijo de primer nivel. Pero él igual. De todas maneras. Me está diciendo. Que este. Es más específico. Fon size. Vamos a ver. Fon size. 24. 96. O sea. No siempre usamos números pares. Para estos tamaños. Ponte coma. Listo. Adrián. Te tengo. Dime. Listo. En ese momento. Este código es algo pequeño. Entonces. Uno más o menos. Puede ir a buscar. Como. Como lo que está tomando. Cierto. Ajá. Vemos que el archivo. Es un poco grande. Hay alguna forma de saber. Que. Que está tomando. O sea. La etiqueta. Que lo que. Cual estilo está tomando. Sí. Listo. ¿Qué pasa? Esta herramienta aquí. Pongámosla que flote. Así no. No la quiero que flote del todo. Bueno. Listo. Es un máximo. Si no. Es un máximo. Es un máximo. Es un máximo. Es un máximo. Si será este. No. Era este. Bueno. Es esta otra de aquí. Es esta otra. Perdón. Ya me ubico. Este chiquito. Este grande. Listo. Ahora sí. Y usted. Listo. Entonces. Tengo esta vaina acá. Cierto. Yo. Este es su mejor amigo. A partir de ahora y cuando se han desarrollado el web. Este tiene que ser su mejor amigo. Entonces. ¿Qué pasa? Selecciona un masito de estos. Cierto. Entonces aquí. Pueden mirar. Todos los estilos que les va aplicando. Cierto. Aquí en el tabcito. Estilos. Uno de entrada. Uno se va por el computer. El computer son los estilos finales que quedan. Entonces por ejemplo. Vamos para este man. Cierto. Entonces cuando vamos acá. Entre nosotros vemos. Vea. Este manchito. Tiene. Es definitivo. Tiene un color rojo. Tiene un display. Un display en line. Porque es un span. Tiene. Tiene este font. Este font family. Tiene un font size de 32. Y nosotros aquí. Puedo mirar. Quién es el que le está aplicando ese estilo. Cuando le damos acá. Él me lleva a esta otra. Bueno. Esto cambió. Lo que hacía antes. Era que él me llevaba aquí. A esta linecita. Listo. Entonces yo aquí. Y yo aquí también puedo ver. Puedo ver que yo tengo. Este selector. Cierto. Tengo ese selector. Y este color me está sobre escribiendo. Este selector. Por eso es que ese está tachadito. Listo. Entonces así es como uno va. Digamos que uno va haciendo cositas. Y digamos que cuando uno está trabajando con HTML. La idea es que uno. Uno trabaje mucho en este lado. Con CSS. Porque uno aquí va organizando esto. Ah no. Que yo quiero este colorcito aquí. Orange. No. Que no me gusta orange. Que lo quiero ver azul. Que lo quiero ver así. No. Así. 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 Yo lo voy viendo aquí en vivo. Listo. Mientras que hay editores que no son tan. Que no son tan. Tan chéveres como. Como esta vaina de CodeSambles. Esta vaina se llama. Chrome Development Tools. Cierto. Eso viene prendido por defecto. Eso se ve con. Aquí en Chrome. En More Tools. Aquí en Deloper Tools. Aquí lo pueden abrir. También está en Firefox. Se llega más o menos igual. Y también está en Safari. Listo. ¿Qué más les cuento de esto? Bueno. Entonces la idea es que uno trabaja mucho ahí. Lo que más les iba a contar. ¿Alguna pregunta está ahí? Por ahora no hay muchas preguntas. Preguntan varias cositas. No. La consola Visual Studio Code no sirve para esto. Pero yo no sé si tienen un navegador para hacer eso. Normalmente toca hacerlo en Chrome. Pero no estoy seguro. Hay unos que me gusta mucho Visual Studio Code. Entonces no sé qué es lo maneje tanto. Pero según recuerdo no tiene herramienta para esto. Al de pronto tiene algún plugin. Pero si lo tiene no lo conozco. Ah, ok. Ahí dice Marcela que hay un Go Live. Pero igual es nada mejor que probar en el navegador. De hecho, cuando uno está trabajando esto. Debe probar en todos los navegadores que tenga disponibles. Entonces hay que probar en Chrome. Hay que probar en Safari. Hay que mirar cómo probar en Internet Explorer. Todo todo hay que probarlo. Porque uno no sabe. Uno no sabe el cliente en qué máquina va a probar. Listo. Bueno, listo. Digamos que aquí estamos haciendo esta página muy sencillita. Muy bonita. Muy así. Pero no estamos siguiendo ninguna de las reglas que les dije ahora. ¿Cierto? Entonces. Lo primero. No queremos ningún px. Ningún px. Bueno, si queremos uno. Solamente para definir el tamaño principal de la página. Entonces lo que vamos a hacer es aquí. Lo que vamos a hacer es font size. Aquí vamos a hacer que el tamaño de nuestras fuentes van a ser 24. 24 px. Listo. Eso va a ser nuestro px. Entonces ahora. Este font size va a ser un poquito más grande que ese. Entonces aquí vamos a poner 1.5. 1.5 em. ¿Cierto? Listo. Y ahora este. Este dijimos que se va a hacer un poquito más pequeño que el primero. Entonces este. Vamos a decir que este es 0. 0.9 em. Listo. Este. 200 px. 200 px. Entonces miramos 200 px. Entonces decimos que 200 px. Igual a ser por ejemplo 5 em. Entonces esto aquí va a ser 5 em. Listo. Me quedó muy chiquito. Sería 10. Entonces. Bueno. Listo. Entonces la idea es que yo todo me vaya yendo así. ¿Cierto? A punta de tamaños relativos. Y ahorita le mostramos. Ahorita vamos a ver por qué tan divertido trabajar así con tamaños relativos. Entonces digamos. Este lo va a cambiar por. Por. Por 6. Por 5. Por 6. M. Bueno. Y preguntamos. ¿Por una asistencia? Yo no sé nada de asistencias. Entonces aquí. Bueno. Listo. Entonces ahora ¿qué pasa? Tengo esto así. Tengo todos mis tamaños definidos en unidades relativas. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a decir. No. Es que el cliente dice que está muy chiquitico. Entonces que lo quieren un poquito más grande. Entonces. Ah sí. Listo. Un poquito más grande. Entonces. Listo. Yo digo. Bueno. Un poquito más grande. Está un poquito más grande. ¿Cierto? Digamos que. Digamos que. Es una de las ventajas que tiene trabajar así. Entonces tengo. F1 size definido. Solamente definido en un solo lugar. Y ya todo lo demás. A punta de. Relativos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? No. Muchos más unos. Y gracias. Bueno. Vamos. Otra cosa. Cuando. Cuando lo está haciendo. Digamos que HTML como tal. Es una cosa muy sencillita. Y no tiene muchas. Muchos truquitos. Y ahorita hay muchas herramientas para. Para ayudarle a uno con eso. ¿Qué pasa con HTML? HTML. No es muy estricto que digamos. Digamos que en HTML. No pasa nada. Si usted tiene esto. ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? Es un tag sin cerrar. ¿Cierto? Eso en HTML. Antes. Era una cosa muy. Muy común. Tenemos ahorita. Todas nuestras herramientas de desarrollo. Ahorita. Nos ayudan a evitar eso. Pero eso antes. Pasaba mucho. Entonces. ¿Qué pasa? En HTML. Le toca ser muy. Muy. Muy cuidadosos. Con todas esas vainas. Digamos que eso. Es como. De las cositas. ¿Qué otra cosa no hacer? No usaré. Por ejemplo. El font. Que les decía ahorita. Yo ahorita. Podría poner aquí un font. Si era font. Era. Si era font. No me acuerdo si era font o no. No. Sí. Era font. Pero esto ya no lo reconoce. Bueno. Listo. Y. No. No usar. Digamos. Elementos que tengan impacto directo. En la presentación de la página. Recomendación. Usar. Todo lo que son. Los elementos semáticos. En su. En su respectivo lugar. Por ejemplo. Por ejemplo. Está bien usar. Siempre. Por lo menos. Cada página debe tener header. Cada página debería tener. Un footer. Si necesario. Hay páginas sin footer. Pero header. Sí o sí debemos tener. Si. Por ejemplo. Nuestra página. Lo que les decía ahorita. Tiene páginas asociadas. Tiene otras tiendas. Tiene publicidad. Entonces. La publicidad. Debemos ponerla. Dentro de una site. Porque. No es relativo. Nuestra página. Si nosotros. Estamos haciendo un blog. Entre las noticias del blog. Deben ir dentro del. Dentro del. Dentro del article. Y. Otra cosa importante. Que a veces me olvida. Tengo las tablas. Cierto. ¿Para qué son las tablas? Las tablas son. Para usar elementos tabulados. Entonces. Ahora vamos a ver. Un poquito de la magia de Emmet. Que creo que así funciona. Entonces. Tengo table. Tengo table. Entonces dentro de table. Tengo. Bueno. Si eso me escriben. Así. Dentro de table. Tengo un body. Tengo un. Tengo un. Tengo un. Tengo un th. Lo metemos. El sencillito. Aquí vamos a tener. Vamos a tener también. El. 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 Si encuentro la B. Un. El. 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 Y. Vamos a tener. Vamos a tener. Vamos a tener. Tres filas. Listo. Pregunta Raquel. ¿Existe un límite de headers. Que se puedan usar? ¿Cómo así que un límite de headers? No entendí. Cuéntanos. Cuéntanos Raquel. ¿Qué es un header entonces? Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. Me explicas porfa. Tranquila. Sin pena. No hay problema. Oye. Qué pena. Yo soy muy nueva. Entonces. Realmente. Tranqui. Tranqui. Pero me refiero. Paso estamos aquí. A los encabezados. Los H1, H2 existen. No, 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 no. Digamos que la idea es que los. Es que. Tenemos una confusión. Aquí tenemos header. Y tenemos. Header. Tenemos headers. Y tenemos header. ¿Qué pasa? H1, H2, H6. Creo que ya son. Todo eso son los. Son los headers como tal. ¿Es para qué me sirven? Me sirven para. Para resaltar la información. Que yo tengo dentro de mi página. Yo los debo usar conforme los vaya usando. Los vaya necesitando. O sea. Ahí no tengo ninguna restricción. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una página. Mi página debe tener un header. ¿Qué es el header de la página como tal? Por ejemplo. Yo llego aquí. ¿Qué es el header de esa página? El header de esa página es www.schools. ¿Cierto? Este textico. Y el login. Ese es el header. Listo. Entonces ese sí debe ser 1. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces yo tengo una página. Y yo. Esa página la tengo que mostrar en móvil. Y la tengo que mostrar en. 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 En una. En una pantalla común y corriente. Listo. Entonces en esos casos. Un truco que hay. Es que uno pone dos header dentro de la página. Entonces un header lo muestra solamente. Si estoy en desktop. Y el otro header se muestra solamente. Cuando estoy en. En el móvil. Pero cuando uno va a mirar el código que está renderizando la página. Uno va a ver los dos headers ahí. Sino que uno va a estar display none. Y el otro va a estar con. 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 Solo header visible. Listo. Adrián. Qué pena. Puedo hacer una pregunta. Sí, claro, claro. Con respecto. Ahora. Que hablas de los headers. Pues. A mí me han dicho. No sé. Si. 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 Si es cierto o no. Es que yo solamente puedo hacer un título con H1. O sea, me explico. Yo puedo tener varios títulos con H2, H3, H4. Pero solamente puedo tener un título con H1. ¿Eso es cierto o no es así? Más o menos. Digamos que el H1 es como el título principal de la página. Por ejemplo, este de aquí. En teoría debería ser un H1. ¿Debería ser ese, perdón? O el que dice W3 School. No. Este es el encabezado. Ah, ok. Sí. El título de la página sería este de aquí. Y solamente podría ser ese, ¿cierto? Este es el título principal de la página. Ya. Pero digamos. Digamos. Aquí. Ellos tienen varias cositas. Ya. Entre lo más probable es que esto sea el H1. Y ya estos que sean el H. Esto puede ser un H3, creo. Y creo que esto es un H2. Vamos a mirar a ver si sí. Este es H2. Sí. A ver, pongámoslo aquí al lado para que no nos enredemos tanto. Esto es un H2. Y este. Este también es un H2. Listo. Entonces, digamos que toda la secuela. Qué pena. Ah, no. Qué pena. Ahí como para complementar con lo de Luis. Sobre el H1. Pues, uno puede tener los que quiera. Sí, sí. La recomendación es por la semántica. La semántica. Para que su página sea más fácilmente indexada en los buscadores. Lo que ahorita comentó Adrián. Entonces, si el buscador encuentra más de un H1, puede indexarlo, pero es un poco más complicado. Lo mismo con las etiquetas semánticas. Entonces, es la recomendación para la indexación a los buscadores. Es la recomendación no más. Ah, listo. O sea, la práctica ideal es solamente tener un H1. Pues, por cuestiones de pronto si ya a nivel responsivo quiero ver en una página que no ponga, pues, digamos, conflicto con, pues, con, digamos, con el móvil o lo que sea. Digamos que sigue haciendo lo mismo, sino que por estilos ya lo ajustas como quieras. Ya por el H1 va a seguir diciendo H1, lo que les decía ahorita. Con HTML armamos la estructura de la página. Ya como lo vamos a mostrar, lo hacemos con el CSS. Listo. Y si quieren, ahorita hacemos un ejercicio chiquito de eso. Bueno, listo. Entonces. Adrián, qué pena. Yo te iba a hacer otra pregunta también. Ahora que estás hablando, pues, como del, digamos, que la sintaxis que uno de manejar en HTML. HTML, hablabas ahora desde el header. Pues, lo correcto para uno manejar dentro de la sintaxis sería tener un, pues, como regla general, tener un header, un main, un section, un aside y un footer. O no necesariamente, pues. No necesariamente. No necesariamente. No. Pero si debe haber por lo menos un header o main y un footer, ¿cierto? Pues, el header sí debe estar. Correcto. El header sí o sí. ¿Cómo? Y el main. Y el main, sí, porque digamos que es donde pones tus cositas principales. Ya, por ejemplo, este. Hola. Y el footer, a lo último. Y el footer sí, se hace falta. Digamos que ahorita casi todas las páginas tienen footer. Ya, pero. Yo que le dé clic. No, bueno, nada. Listo. Pero a veces no hace falta. Ya, digamos que a veces uno con lo que pone en la cabeza es suficiente. Y hay páginitas que son así. Ya, entonces, nosotros simplemente podemos hacerle una inspección a esta página. Por ejemplo, esto debería ser un NAP. Que si buscamos por aquí arriba, en algún lado va a tener un NAP que lo tiene como clase. Pero no lo tiene como tal con el tag semántico NAP. Debería ser un tag semántico NAP. Porque digamos que así es como se usan los NAPs para poner yo donde estoy y para donde quiero ir. Ajá. Listo. Digamos que estos deberían ser a sites. Eso. Que no, tampoco lo veo. O sea, aplico, pero no aplico, ¿cierto? Le digo, predico, pero no aplico. Aquí tienen, lo tienen en Spore ID. O sea, no lo tienen como, ¿cierto? No lo tienen como tag semántico. Esta página tiene muchos años. De pronto, Spore ID no la han querido renovar. Bueno, listo. Y cositas así. Listo. ¿Qué decías? Yo les voy a decir otra cosa también. Yo les voy a decir otra cosa también. Adrián, el main es, pues, el main es libre albedrío. Yo, si yo le quiero poner un section, un aside, un deep, pues ya dentro. No, es que digamos que si vos no necesitas, el section, poner un solo section no tiene sentido. ¿Por qué? Porque un section es para agrupar secciones. Entonces, si yo tengo una sola sección, yo no necesito agrupar nada. El section cobra sentido cuando yo tengo diferentes secciones. Exacto. ¿Y el aside? Y el aside. Sí, yo tengo cositas adicionales. El aside es como adicional. O sea, entonces, si yo lo necesito, lo pongo. Si no, no. Ah, ya. Pues, el main es libre albedrío. Lo que uno quiera ponerle, pues, como quiera ser la página, ¿cierto? Sí, pero digamos que hay una reglita más o menos establecida. Digamos que el standard más o menos como está aquí, ¿cierto? El header va arriba. De abajo el header normalmente va al navbar. A los lados van los aside normalmente. Exacto. Listo. Digamos que, por ejemplo, en este caso, si estos fueran blogs, estos, por ejemplo, serían artículos, ¿cómo? ¿Podría ser un section? ¿Lo del set? No. ¿Un article más bien? Sí, porque digamos que cada uno tiene valor por sí solo. Entonces, cada uno es una... Ya voy, Andrea. Ya vamos para allá. Listo. Entonces, bueno, entonces, digamos que aquí cada vez sería un artículo, pero digamos que si yo tengo agrupados, digamos que en un lado tengo el blog de tecnología, más abajo tengo un blog de humanidades, ¿cierto? Y más abajo tengo una sección de ayuda. Cada una de esas partes sería una sección. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Todo bien. Bueno, listo. Entonces, entonces ahora, lo que les estaba mostrando, entonces ahora aquí, bueno, punto, voy a mostrarles esto, y aquí dentro de este, y aquí dentro de este, bueno, no dejémoslo así. Entonces aquí, punto, ya ya no me funciona, ya no me funciona. Eso me pasa por necio. Listo, listo. Entonces aquí tengo. Entonces, esta magia me la hizo Emmet. Listo. Entonces, digamos que cuando uno sabe Emmet, uno, uno, es una vaina, hace milagros. Y aquí ya no me lo quiero tomar. A veces se enloquece. Listo. Entonces aquí tengo una fila. Entonces las tablas normalmente son para datos tabulados. Ah, ya se fue Diana. Listo. Y tengo una pregunta pendiente de Andrea. Bueno, digamos que las tablas se deben usar así, y solamente para datos tabulados. ¿Cómo así que datos tabulados? Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo nombre, apellido, y edad. Listo. Aquí tengo Pepe, Pérez. Se me llama Jorge Pérez, qué pena. Listo. Y aquí, 23. Y aquí tengo Paco. Paco López. Listo. Listo. Y este tiene 24. Listo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Una tablita, su pezita, con datos tabulares. Ya. Entonces, ¿cómo digo datos tabulares? Datos tabulares son esos que normalmente vienen de un backend, de algo así. Son datos que los campos son más o menos los mismos, y son datos que deben tener la misma estructura. ¿Cierto? Digamos, en este caso yo uso tablas. Nunca usen tablas para darle formato a un formulario. ¿Cómo así con un formulario? Sí. Digamos que hay gente que como uno ve que aquí con las tablitas, se me ha ponido todo chato, todo tan chévere, todo tan bonito. Entonces, quieren poner un formulario, quieren poner, quieren poner un formulario dentro de tablas. Entonces, no hagan eso. Digamos que una cosa muy importante de HTML es que cada cosa tiene su lugar y su uso. Listo. Entonces, cuando usamos la pregunta de las clases y los IDs. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener hasta acá. Me equivoqué. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí tener class. Mi tabla. ¿Cierto? Entonces, digamos que esta tabla... Bueno, listo. Entonces, ahora aquí... Quiero tener punto tabla. Y quiero poner esta tabla bien bonita, eh. Punto mi tabla. ¿Sí se llama así? Sí. Mi tabla. Esa... Vicio que tiene uno de... Entonces, aquí le digo border. Uno. PX. Solid. Eh... Cold. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo bien... Digamos que, eh... Nuevamente con las tablas, con los bordes, con todo eso. Si está bien, usaré los píxeles. Ya. ¿Por qué? Porque nuevamente son cositas que son muy, muy estrechitas y eso no va a variar mucho. Listo. Entonces, en este caso, si estaría bien poner el píxeles a esto. Bueno, yo quiero esta tabla. Pues ahora, eh... No, digamos que yo también quiero... Mi tabla. Y ya quiero que los trd entre mi tabla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, qué ojo. Uy, qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Se enloqueció esto. Ah, bueno, ya. Entonces, yo quiero aquí poner... Eh... Margin. Mejor padding. Un... 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 M. Bueno, esto, así. Porque no es hijo directo. Esto está bien loco. Vamos a tomar. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Lo que pasa es que les envíe el formulario y parece que les pide permiso. Ah, bueno, entonces no es conmigo. Listo. Me está asustando. Bueno, listo. Entonces tengo TR. Tengo... Porque no me está tomando el estilo de esta cosa. Se llama así. A ver, entonces tengo tabla. Tengo TR. Listo. Entonces, como no me está tomando... Entonces, aquí llego y reviso. Aquí miro. Y aquí mi tablita. A ver. Si esta TR tiene algún estilo. Entonces, aquí sí veo. El padding es de 1. O sea, si me lo está tomando bien. Bueno, a ver si le pongo 2. No me voy a escribir ahí. No sé por qué. Estoy haciendo cosas muy locas. Bueno. Hace mucho no trabajo con tablas. Hace mucho no trabajo con tablas. Listo. Bueno, listo. Entonces, vamos a tener el TD. El TD. El TD. Sí, este sí me tiene que funcionar el padding. Listo. Las tablas. A la gente no le gusta las tablas porque a veces no hacen cosas raritas. Ya. Porque digamos que esas cosas pueden ir las trabajando. Entonces, myTable. TR. Y entonces ahora lo que quiero es agregar en que está TR. Quiero agregar. Border. Button. Listo. Entonces aquí vamos a decir. 1. PX. Solid. Solid. Solid es para decirle el tipo de borda que yo quiero. Cierto. Y aquí el colorcito. Entonces quiero un... ¿Qué color le pongo? Un orange. Puede ser. Listo. Y otra vez. No. Bueno, está tomando. Porque me está ignorando los estilos del border. Bueno, listo. Bueno, entonces como me lo tomo acá. Listo. Digamos que ya más o menos tengo organizadita mi tabla. Gol. Si yo puedo enrollar ahorita la que ya le digo. Que ya lo que quiero es que por todo lado. Entonces si me queda un poquito más bonito. Y yo puedo ir así. Listo. Entonces de esa manera estamos arrancando de una tablita muy, 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 muy sencillita. Muy, muy, muy bobita. Y le vamos poniendo estilos hasta que ya aparezca pues a lo que queremos. A ver, ¿qué dice Sara? Sí, Sara. Sí. Digamos que la idea de los IDs es normalmente... Normalmente uno no necesita usarlos. Normalmente. ¿Qué pasa? Digamos en este caso tenemos un app. Cierto. Que este app nuevamente lo que ahorita se pegan. Frameworks como React, como Angular. Para hacer cositas con ese app. Digamos que en esos casos uno tiene IDs. Pero digamos si tú tienes un formulario. Tú tienes un formulario. Y en ese formulario tú quieres tener un campo de texto. Siempre no. Porque hay componentes para hacer tablas que ya son un poquito más pro. Pero digamos que en la tabla básica es así. Listo. Bueno. Entonces digamos que tenemos un formulario. El formulario tiene también ciertas partes. Digamos que los formularios también tienen secciones. También pues lo debo usar dependiendo pues si necesito secciones o no. Y digamos que tengo aquí div. ROW. Entonces de esa manera yo le estoy diciendo a Emmet que me cree un div y que la clase va a ser ROW. Listo. Entonces ahora. Punto sel. Por 2. Listo aquí. Por defecto cuando yo no le pongo div. Cuando no le pongo selector. Él me pone un div. Y no me lo está tomando. Ay maldita sea. Listo. Así. Ay no me lo quiero tomar. Bueno. Listo. Me transciendo me quiero armar. T. Punto sel dijimos. Se va a hacer sel. Esto me va a aumentar. 2 de esos. Listo. Bueno. Entonces normalmente cuando uno a Emmet no le pone el punto. No le pone. Pone solo punto. Él te pone el por defecto y la suma de casos div. Digamos que tenemos esto. Entonces tenemos un input. El input. Los inputs siempre deben tener name. ¿Por qué? Porque así es como esta cosa. Se asegura después de poder hacer valiación y todo eso. Entonces aquí este name va a ser name. Porque vamos a hacer un registro. Vamos a hacer un registro. Y aquí vamos a poner. Otro mansito de estos. Y este va a ser fname. Fname. Listo. Entonces tenemos esto. Más o menos claro lo que tenemos ahí en el momento. Todo claro. Listo. Nos uno chicos. Bien. Hay varios nos unos. Bueno. Listo. Entonces ahora. Digamos que recomendación es que cada. Cada elemento tenga. 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 Un label. Cierto. Aquí podemos ponerle name. Hagamos así mejor. Hacamos una mejor así. Entonces yo aquí. Sí. Listo. Y aquí también tenemos. Otro label. Bueno. Los labels son súper interesantes. Me ayudan un montón para accesibilidad y toda esa cosa. Entonces aquí vamos a poner ya que esto es fname. No. Esto es lname. Porque es el lastname. Estas son palabritas que normalmente uno debe usar cuando está haciendo formularios. O sea. Hay un estándar para formularios. Cierto. Que es que si uno tiene un manejador de passwords, por ejemplo. Él sabe que donde vaya el fname. O donde vaya el lastname. Los autocomplices dan cuenta a donde pone las cosas. Listo. Entonces aquí simplemente ponemos nombre y apellido. Entonces aquí se lo ve acá. Me está haciendo que armale esta cosa. Bueno. Listo. A ver. Input. Name. Fname. Lastname. No sé qué. Bueno. Listo. Entonces tenemos aquí una página súper feja. Cierto. Y vamos a agregar otra cosita. Otra row. Y esta row va a tener un botón. Este botón. Va a ser un guardar. Cierto. Y este va a ser un type. Submit. Esto no es un archivo. Esto es una cosa que queda en la nube. Y sí. Se puede mandar el link. Y todos quedan ahí. Listo. Bueno. Entonces digamos que en este momento tengo esto. Y. Listo. Bueno. Entonces aquí. Esto está bien sencillito. Bien. Hice submit por error. La he hecho un daño. Menos mal lo perdimos todo esto. Como refresco aquí. Me toca hacer acá. O hago un cambio aquí. No he contado con esto. Esto es. Quitamos la action. A ver. Me lo actualizo. Me lo actualizo. Bueno. Listo. Entonces ya sé que no puedo darle al submit. Bueno. Listo. Entonces tenemos esto. Lo que tenemos aquí. Entonces tenemos. Unos labels. Cierto. Dentro de un formulario. Y. Esto tiene name. Y tiene las name. Listo. Entonces vamos a poner puesto un poquito más bonito. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Entonces primero. Vamos a poner el form. Entonces. Tenemos un form. Un elemento form. Cierto. Digamos que este form. Quiero que tenga. Una altura. De. 5 px. Puede ser. No más. No. 8 m. 8 m. Listo. Y voy a tener. Un margin. Un border. Mejor un border. Un border. Otra vez. Px. Solid. Y quiero mi borde. Azulito. Blue. Listo. Y como siempre. Como todo. Programador web. Front end. Quiero mi borde redonteado. ¿Por qué? Porque nos maman. Nos encantan los bordes redonteados. Tengo aquí un borde. Un border. Radius. Un m. Adrián. Disculpa. ¿Y por qué? ¿Hay algo? ¿Hay alguna razón específica? ¿Por qué le gustan los bordes así? No, no. Sino que es que nuestro trabajo. Normalmente no se usa un chiste con eso. Nuestro trabajo es todo el tiempo redondear bordes. Entonces ya. Ese es el chiste. Ah, ok. Sino que ustedes no llevan tanto tiempo ahí. Entonces la gente solo dice que ustedes solamente sirven para redondear bordes. Y no. Pero bueno. Vamos a hacer. Entonces un m. Entonces es cierto. Este margin button. Entonces si vieron como va quedando todo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es. Tenemos de altura 8px. Tenemos. Tenemos también. Un borde. ¿Cierto? De un px sólido. Azul. Vamos a ponerlo. Hay otros más divertidos. Si no, creo que casi nunca los usa. Por ejemplo está el. Ay, se me va a olvidar. No, fijamos los olis para no enredarnos. Bueno, pero es que más tiempo. Bueno, listo. Entonces está esta vaina. Listo. Tenemos un borde de radios de punto 2. En cuanto creemos un poquito más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos encantan los bordes redondeados. ¿Cierto? Bueno, listo. Y tenemos margin button. De un m. Porque no queremos que la tabla de abajo nos salga ahí encima. ¿Listo? Todo bien hasta ahí. ¿Cierto? Bueno, voy a decir que es súper rápido. Igual cualquier cosa me dice. Entonces ahora. Display. Vamos a poner flex. Después vamos a ver más adelante qué es el flex y cómo se usa. Listo. Entonces ahora vamos a poner un flex direction. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. Lo he cumplido, hice una broma. Listo. Aquí vamos a poner. Flex direction. Flex direction. Vamos a poner row. Listo. Ah, ese es el pro defecto. Entonces vamos a poner flex direction. Yo reviso cómo está esto. Aquí tengo un row. Ah, no, entonces está bien como row. Entonces por defecto siempre es row. Listo. Entonces dejémoslo así. Entonces ahora. No, pero yo sí lo quiero que sea en column mejor. Column. Entonces quiero aquí tener un column. Listo. Entonces ya vimos que ya me puso un div encima del otro. Listo. Conforme voy haciendo así cositas, él me lo va haciendo todo el tiempo. Listo. Entonces ahora, si vamos a pasar a estos mansitos. Entonces vamos a tener un row. Entonces vamos a decir. La idea es uno siempre tratar de ser muy específico con los estilos. De una vez de entrada. Así yo no lo necesite, después me ahorro problemas con eso. Listo. Entonces aquí lo puse de una vez que fuera del form. Entonces aquí voy a poner otra vez display flex. Y aquí vamos a poner flex direction. Bueno, listo. Como por defecto es row. Entonces aquí ya debemos quedar como yo quería que quedáramos. Entonces quedamos aquí con el uno al lado del otro. Y ahora lo que quiero hacer es que quiero poner un padding. Entonces aquí lo que voy a hacer es form. 0.5 puede ser 0.5. Punto es el. Aquí ok. Perdón. No va a bordo. Listo. Y aquí lo que quiero es poner. Padding. ¿De cuánto? De 0.5 puede ser 0.5. M. Listo. Entonces digamos que ahí va como tomando forma. ¿Cierto? Va quedando como un poquito más bonito. Listo. Entonces ahora digamos que esos inputs están muy feos. ¿Cierto? Preguntaste ahí. Cualquier momento me pueden interrumpir. Listo. Súper. 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 Uber ya aprendió. Ustedes también muchachos. Ustedes saben que. Listo. Entonces digamos que ahorita lo que quiero es. Dentro de mis cells tengo inputs. ¿Cierto? Entonces quiero que mis inputs. Tengan una altura. De 12M. ¿Cierto? Creo que sean bien grandes. También los quiero. Listo. También luego como está como escuadrado. ¿Cierto? Está como feíto. Entonces ahora lo otro es display flex. Display flex. ¿Cierto? Listo. Listo. Y ahora aquí la voy a poner en... ¿Qué le pongo? Sí. Align. Items. Esto siempre me confundo con esto. Esto sería center creo. Sí. Sí era center. O mejor middle. No. Center. Sí era center. Listo. Antes. Centrar horizontal. En HTML era un dolor. Eso era imposible. Eso era súper jodido. Para que el botón de guardar quede más separado del border. Listo. Llevamos para allá. Listo. Si no que aquí... El rollo... El problema es que el botón... El botón no está dentro de un cell. ¿Cierto? Entonces tenemos dos opciones. Podemos poner el botón dentro de un cell. Y... Que esta cosa no me quiero obedecer hoy. Ay Dios. No me quiere hoy. Esta cosa no me quiere hoy. Vamos a estar muy cerquita de esto. Un raltito aline aquí. Por un punto. Entonces puntos. Voy a tratar otra vez. Ah, listo. Ahí sí. Ah, pero no me la puse completa. Qué triste. Bueno, listo. Esta es una opción. Bueno, esta bien se enloqueció. Se me lo... Sí. A ver. Sí me quedó bien. Ay, ¿qué pasó aquí? No se ha refrescado. A ver. Tengo tururún. Bueno, refresquemos. Supongamos guardar. La interrogación. ¿Alguien ve dónde está el error? Ah, no veo el error. ¿Alguien lo ve? Ah, ya vi cuál es el error. Sí, ya lo vi. Me falta cerrar el div del row. Gracias, Marcela. Listo. Entonces, ahora aquí. Listo. Ahora sí. Bueno, listo. Ahí está un poquito más bonito. ¿Cierto? Entonces, esa era una opción. Listo. ¿Qué pasa? Ese no me gusta. ¿Qué pasa? Yo no quiero sales para el botón. ¿Yo qué quiero hacer con el botón? Yo quiero hacer con el botón. Tengo un botón. Este botón tiene un atributo. Se llama type. Este type es submit. ¿Cierto? Pasó. Ah, sí. Está vacío. Listo. Entonces, ahora quiero que este botón tenga... Tenga... ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Sí. Pongo width. Y vamos a decir que este width de este man va a ser del 50% del contenedor. Si me acuerdo es el porcentaje. Y listo. Y le vamos a poner margin auto. Listo. Esto es un tip super pro. Yo casi que no aprendo a hacer eso. Listo. Entonces, si quieren que un masito se organice solito. Esto, independientemente del lugar, solamente es que le pongan un width, le pongan un margin auto y el solito lo acomoda. Listo. Ahora, ¿qué más quiero con este botón? Con este botón, también quiero. Tengo una altura. De 13 m. ¿Cierto? Y el font size. No quiero que sea de 2 m. A ver cómo queda así. Listo. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que pasó es... ¿Qué? El tamaño de la fuente es de 2 m. ¿Cierto? 2 m en comparación, en relación con este 32. ¿Cierto? Cuando le digo aquí, 3 m. Este 3 m ya está en comparación de este 32 por 2. Ya. Entonces, si quiero que me tome el original. Entonces, aquí lo que tengo que poner es hacerle la r acá. Entonces, aquí ya me va a quedar del tamaño que quiero. Ya. Si no, que así no me cabe. ¿Usted tiene alguna otra fuente por ahí que le está cambiando el tamaño? Ah, sí, se tiene otra fuente que le está cambiando el tamaño. Listo. Entonces, si lo pongo otra vez así. Ya ahí sí me medio cuadra. Listo. Entonces, ahora digamos que, como siempre, quiero bordes redondos. Esta es nuestra firma. Nuestra marca personal de todos los front-end developers del mundo mundial. Entonces, vamos a ponerle... Bueno, no se nota fácilmente. Entonces, vamos a ponerle... Listo. 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 Entonces, ahora digamos que este nombre y apellido todavía está feo. ¿Cierto? Entonces, hay unos mansitos que se llaman text-transformations. ¿Cierto? Entonces, a veces lo que voy a decir es text... Text... ¿Cómo se llama ese? Text-transform. Vamos a poner capitalize. Listo. Entonces me pone pues las letricas en mayúsculas. Listo. Pero no. Pero es que quiero que el label todavía se ve feito. Lo tengo muy pegado ahí. Entonces, ahora el label va a decir margin-right. Vamos a poner un em, por ejemplo. Entonces, ya me separo un poquito. Listo. Entonces, así. Así. Así me voy yendo. Y cada vez me va quedando las cosas más chévere. Preguntas. Por ahora no hay más y quisiera preguntar si tú nos puedes compartir el link de CodeSandbox para los chicos para que repasen, para que vuelvan y revisen esas propiedades que no conocen, que investiguen más a fondo para que en la próxima sesión ya podamos hacer el workshop ya como con más conocimiento y los chicos puedan repasar. Entonces, recuerden que esta es la teoría. Si esta es la teoría, muchachos, imagínense cómo va a estar la práctica. Listo. Super bien. Sí. Bueno, entonces sí. Obviamente no podía dejar estos, estos manchitos y redondear. Y más o menos así va la cosa. Bueno, lo último que les quería mostrar. Lo último que les quería mostrar acá es la que se me olvidó. Listo. Entonces, vieron aquí. Entonces. Listo. Entonces. Form. Punto cell. ¿Cierto? Input. Entonces ahora. Focus. Entonces ahora vamos a decir que cuando tengan el focus. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar el bordecito. Entonces vamos a hacer border. Border color. Solamente. Vamos a ponerlo azulito. Blue. Mi punto y coma. Está acá listo. Entonces a veces si era así. Y me salió a la primera. Entonces se vieron. Ah, no se nota casi. O si se nota. No, no se nota casi. Yo creo que no. Algo que acercamos. Voy a ponerle red. Y vamos a ponerle border. Border size. Border. No, no es size. Border. No me acuerdo. No me acuerdo cómo es de esa propiedad. Bueno. Entonces como no me acuerdo de la propiedad. Entonces voy a hacerlo a mano. Entonces. Red. 2BX. Un poquito más. Red. Y esto va a ser sólido. Listo. Entonces ahora. Mándeme por aquí. Lo sigo mostrando azul. Ahí no me jodas la vida. Porque lo sigo mostrando azul. Lo ha refrescado. Ok. A ver. Ya no sé por qué me voy a estar mostrando este color. A ver. Entonces. A ver. Miremos. No me está tomando. No me está tomando. El frasecito de aquí. Listo. Esto es lo que voy a hacer. A ver. Focus. Listo. Listo. Otra vez. Border. No es al contrario. Las propiedades. ¿Cómo así? Va de último. No. Ah. No importa. Él sabe cómo cogerlo. Ah. Ok. Listo. Bien. Sí. Sí. Él. Digamos que este mal no es tan bruto. Aunque podría ser ese. Pero no sé. Según recuerdo. Él es capaz de. Pero es que igual no sé dónde me lo está poniendo azul. O sea. Es como. No sé dónde me lo está poniendo azul. No tengo ni idea. Por qué me lo estoy poniendo azul. Ah. Estos también. Ahora. Están comprendiendo por defecto. Ay. Bueno. Entonces. Nunca me funcionó mi focus. Bueno. Listo. Eso es lo que pasó. Nunca funcionó mi focus. Pobre focus. Nunca funcionó. Bueno. Listo. Entonces. Vamos a ver por qué no funcionó el focus. Border. 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 O será el activo. Bueno. Por eso es el activo. Border color. Border color. YELLOW. YELLOW. Listo, entonces aquí no está funcionando, entonces voy a poner ACTIVE. Tampoco. Bueno, no entiendo por qué la bolsa está tomando, debería tomarlo según lo que sé. No, porque supuestamente se lo estoy aplicando al INPUT, no al CEL como tal, sino al INPUT. Entonces pensaría que así está bien, debe ser que me está faltando alguna cosa, pero ahorita en este momento no la veo. Listo, entonces les quedo viendo este. Listo, yo averiguo qué pasó y ya digamos que más o menos esa era la idea. Hay unos muy interesantes, por ejemplo está el, el, el BIFOR. Este CONTENT. CONTENT en dos puntos. Hola. Esto es muy chistoso porque esto lo que me hace es. Aquí tampoco me está, bueno, sí, la veremos. Cuando yo miro acá. Este mancito por aquí en algún lado me va a estar poniendo el OLA y tengo el BIFOR, donde está el ANTER. Bueno, ¿Cuál le puse yo BIFOR? Sí, tengo aquí el BIFOR y aquí me está poniendo el OLA. Cierto, son cositas así, sino que el rollo es que eso no es para que haga eso. Sino que, por ejemplo, uno a veces quiere, no sé, agregarle bordes y flechitas y cositas. Entonces todo eso es una punta de BIFOR y ANTER. Adrián, Adrián, por ejemplo ahí donde dice .cel, o sea la clase, la clase cel, ¿es necesario colocar que, for, o simplemente puedo colocar rock cel? Pues .cel. Sí, no. Y dejarlo solamente con .cel. No, no, funciona igual. Funciona igual, ¿cierto? Sí, 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 sino que, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si yo no quiero tener más conflictos con algún otro cel que tengan dentro de mi form, la idea es que yo siempre sea muy específico. Otra pregunta, por ejemplo, no sé si no está funcionando bien lo del input, de pronto no tengo que colocar el atributo child. ¿Qué atributo? Yo he que ahora utilizar, por ejemplo, el símbolo mayor, pero también uno puede utilizar, por ejemplo, child, o sea, cel, child, input, algo así. Ah, listo, no, esos son, también son los electores, no digamos que el child lo que me sirve es para. Como el hijo, creo que es como el hijo, o sea, decir child. No, no, pero decir child no es el hijo, sino cuando dice child, normalmente el child va acompañado de un número. Entonces uno dice el primer hijo, el segundo hijo, los hijos pares, los hijos impares, cositas así. Pues a ver si de pronto no funcionaba lo del color y que no nos da con. Listo, por ejemplo. Por el amarillo, no sé si de pronto eso no sería bien. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros queremos esta celda, ¿cierto? Acá vamos a ir, sino que yo del child no es que sea muy amigo. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí tengo, en el child, ¿cómo es que era? A ver si era, era child. Sí, era. Espérate, no, toca googlear. Igual Google es su amigo. Sí, va con dos puntos, no recuerdo. O si son solamente dos puntos, uno más. Chicos, eso para que lo tengan bien pendiente, miren que un super senior también googlea. Así que, nada, nada de síndrome al impostor, de creer que no pueden, ya han visto que uno busca. Listo está, el NTH child, sí, pero el otro es, eh, even child, even, eh, ¿cómo es que? Even, así. Listo, ahí está el que quiero. Antes si era así, tal cual si era así. Eso, NTH child. Listo, entonces, por ejemplo, yo creo que este es solamente el segundo, según lo que recuerdo. Pues no, pues hace rato no lo toco, entonces no, no recuerdo bien. Oye, esto nunca lo tenía en ese, voy a usar menos mal. Entonces, era N, era N, T. H. Estás usando una pseudo clase, estás usando una pseudo clase con dos puntos y es. Sí, sí, no le puse los cuatro puntos de ahorita, listo. Por eso que no me lo ha completado aquí. Sí, yo creo que es por eso, creo que solamente con dos puntos y no más. Claro, ahí. Listo. Exacto, ahí sí te salió. Bueno, listo, si no que yo, es que hay unos para impares o pares. Ah, sí, la razón, sí. Pero no me acuerdo cuáles son listos, pero yo aquí quiero que este background sea. Background color. Este mansito va a ser red. Ahí sí. Listo, entonces digamos aquí solamente me lo puso. Pues ahí nos abarcó el label y el input. No, es que mirá que se lo puse a todo, a toda la celda. Ah, sí. Ya, listo. Entonces digamos que esos son más o menos los selectores. Para eso sirven, así es como se usan. Normalmente uno no se sabe toda esa memoria, sino que uno con la práctica se los va aprendiendo. Listo. Listo, igual, hay unas cosas muy locas que pasan con ciertos elementos. Y si todas las dudas con la página, con esta página, esto, aquí está todo. Listo. Igual los foros, igual, no. ¿Alguna duda? Chicos, ya vamos terminando la sesión. Cuéntenos qué duda tienen. Por ahí, Marcela, si es más uno. Luis, ¿qué ibas a decirnos? No, que al igual que lo que dice Adrián, o sea, todo es cuestión de práctica. O sea, esto no se lo aprende uno de memoria, sino que esto, como decimos los ingenieros, tenemos que estar cacharreando. Muy bien. Listo. Muy bien. Y aquí ya les voy a pasar el sandbox. El link de esta sesióncita. Ya pueden entrar ahí y jugar con todo eso. Entonces, chicos, yo les voy a enviar también el link de la presentación y les vuelvo a enviar este Code Sandbox en el Telegram. No olviden seguirnos. Y bueno, yo creo que ya quedamos así. Hubert, ¿quieres decirnos algo más? No, pues, si quieren, pues, creo que les van a pasar mis redes. No, pues, si quieren, me siguen en Twitter. Ahí rara vez posteo cosas, pero cada vez siempre me estoy, me estoy prostituyendo como mentor. Entonces, ahí siempre se buscan los mentores. Hace rato no tengo, hay mentorías. Hace rato no tengo a quien dan mentoría. Entonces, me siento muy triste y abandonado. No sé, ahí tú, tú, tú usuario, porfa. Ah, listo. Bueno, entonces, mi usuario es arroba doble uber. Listo, este es mi usuario en Twitter, ¿cierto? Y ya, ¿no? Pues, cualquier cosa, pues, a la orden. No hay nada que digan y no. Espero que les haya gustado la sesión. Súper. Verá que sí, los muchachos les gusta ver. ¿Qué tal les pareció? Mensajito. Que mejoro. Que, 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 que. Si a ver si me entendieron, hablo muy rápido. Ya saben, arroba doble uber. Le escriben si le entendieron, si no le entendieron. Que, que mejora, que no mejora. Que les encanta porque estuvo muy práctico. Muy bien, muchas gracias por esta sesión. Prepárense entonces para la que sigue, que es práctica. Gracias Luis, gracias por estar. Bueno, para la próxima, supuestamente, vamos a hacer un workshop de, de, de esta página de, de talleres de, 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 de Node.js. Es muy basiquito, entonces, si quieren, busco otro un poquito más pro. Ustedes, o, bueno, y hacemos los dos. Ustedes verán, ustedes deciden. Listo, o sea, los que están bien nuevones, hacen este que tenemos propuesto. Y los que ya sean un poquito más avanzados, pues, podemos hacer el otro. Listo, para que, para que inviten a los que no vinieron hoy, porque son muy pro. Listo, chicos. Entonces, así quedamos. Nos vemos la próxima sesión. Les estamos comentando. Listo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, gracias por la atención. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. 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 Chao.